No importa que flote, pero la vamos a rescatar. No importa que flote, pero la vamos a rescatar. Estas señales, como ustedes pueden ver aquí, que comúnmente se llaman orejas de elefante. Está haciendo demasiado calor, así que tengo esta orquídea que tiene botones, está en floración, pero tiene un problema. Está floja. Acompáñame a hacer este trasplante y rescate inmediatamente. Aunque tiene unas raíces hermosas, las hojas se notan deshidratadas y no quiero que se vaya a perder la floración. Así que quédate porque te voy a contar más aquí en este episodio. Así que vamos a llevarla para recuperarla. Bienvenidos a otro episodio aquí en mi canal. Hoy tengo una orquídea que es mi orquídea Georgia. Ya tiene muchos problemas que les voy a estar mostrando en este video y especialmente estoy preocupada porque tiene botones, está en plena floración y miren la deshidratación que tiene, sobre todo en las hojas más bajas, que son las hojas más antiguas. Todavía tiene bastante hidratadas las hojitas más nuevas, pero aquí el problema viene de la parte de las raíces, donde a pesar de que estas raíces están bastante saludables, hermosísimas, con sus puntas verdes y activas, toda esta parte está floja en el sustrato y no hay un buen anclaje y un buen control de esta parte para la absorción de agua y de algunos nutrientes que están por allí también en el sustrato. Esto puede pasarte si tienes una orquídea en maceta durante mucho tiempo porque ellas tienden a inclinarse, tienden a crecer o alargarse en su tallo saliendo de la maceta. Si dejo a esta orquídea así como está, voy a perder esta floración porque los botones terminarán cayéndose y en el tiempo ellas van creciendo, el tallo se va alargando y llega un momento en que quedan como postradas o acostadas sobre el sustrato y comienza a perder la capacidad de estar anclada y de absorber suficiente humedad para que las hojas estén bien túrgidas, bien hidratadas, a pesar de que como pueden ver aquí tiene muchísimas raíces. Así que actuar pronto en los casos en que tu orquídea se encuentre como esta. Voy a comenzar con pasos muy simples y el primero de todos es hidratar a la orquídea. Como ustedes saben a mí me encanta el método de la doble maceta y ya te voy a mostrar aquí como las tengo colocadas en una segunda maceta y la primera es donde está la orquídea y el sustrato. Lo primerito que voy a hacer es meterla aquí en agua del grifo por lo menos por unos 15 minutos de modo que todo el sustrato quede totalmente hidratado. El sustrato puede que flote, puede que se salgan algunas piezas de allí de la maceta, pero eso no importa porque igual vas a recuperar todo. Solamente con hacer este paso ya nosotros estamos asegurando de que la orquídea se va a comenzar a rehidratar y que va a estar lo suficientemente húmedo toda esta parte para evitar romper alguna de las raíces cuando la estemos sacando del sustrato y estemos haciendo este movimiento hacia arriba. Así que lo primerito que hay que hacer es tener un poquito de paciencia e hidratar toda esta parte de arriba. Aquí todavía me faltaría agregar un poquito más de agua. Lo voy a hacer ya mismo para completar hasta arriba. No importa como les cuento que flote o que algunas piezas se salgan de la maceta, pero la idea es que lo hidratemos bien. Esto puede estar pasando porque hay demasiado calor. El riego no ha sido constante y suficiente y por supuesto la orquídea va a comenzar a mostrar estas señales como ustedes pueden ver aquí que comúnmente se llaman orejas de elefante porque son caídas, son arrugadas. Adicionalmente por aquí pueden ver cómo tiene daños por insectos cuando tenemos las orquídeas afuera de la casa. Esto suele pasar, pero lo importante es actuar a tiempo para poderlas rescatar. Yo quiero que noten aquí cómo las raíces van cambiando de color. Mira cómo ya están verdecitas. Todo el velamen absorbe agua. Siempre son verdes, pero el velamen es blanquito y cubre la superficie y no nos permite ver su verdadero color. Pero si vamos humedeciendo, fíjate que voy colocando aquí un poquito de agua. Miren cómo ya inmediatamente van. El velamen absorbe, que es como una esponja y va a cambiar o nos va a mostrar el color que tienen estas orquídeas. Por aquí tiene una raíz escondida. Mira, dio la vuelta. Aquí se las voy a mostrar. Mira, dio la vuelta por acá. Vamos a esperar entonces los 15 minutos y vuelvo con ustedes. Aquí está la orquídea hidratándose. Mira cómo va. Ya se ha aflojado bastante todo lo que es la parte del tallo y que estaba metido aquí en el sustrato. Lo que voy a hacer mientras tanto, y para aprovechar el tiempo en el video, voy a volver a escribir su etiqueta en un cuchillito nuevo. Esta es Giorgia. Aquí arriba les voy a dejar enlazado el episodio donde les muestro cómo se puede estimar la edad de las orquídeas. Y esta parte es muy importante. Así que no te lo pierdas, te lo voy a dejar enlazado por aquí. Vamos ahora a sacar la orquídea. Yo creo que ya está bastante bien. Sacar el agua. Vamos a sacar todo el sustrato. Lo voy a hacer aquí en la mesa mejor con ustedes para que puedan, no se pierdan detalle de todo lo que va a pasar aquí. Mira cómo tiene, qué hermosa esa raíz está metida aquí abajo y está pegada a la maceta. Vamos a ver cómo la puedo, uy, 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 ay, ahí está. Miren qué belleza, está plana por el hecho de que se había pegado aquí en la maceta. Menos mal que está por fuera y no está por dentro como esta porque allí la tendría que haber cortado para poderla sacar. Así que vamos a sacar, aquí está otra. Todas estas están por fuera, lo cual es muy bueno. Esta la puedo cortar y para eso voy a utilizar esta tijera que me encanta porque tiene un ángulo que me permite llegar hasta donde otras tijeras no podrían llegar. Así queda la maceta y esto es lo que tenemos. Mira cómo está toda la estructura. Aquí tiene una buena cantidad de raíces y lo que vamos a hacer es volverle a darle su forma para que quede derecha en el sustrato. Y mira, esto salió solito. Este es su tallo antiguo. Miren cómo está. Ahora vamos a sacar la otra parte de la orquídea que está toda seca y sería como de su crecimiento antiguo, diría yo. Y lo vamos a cortar aquí. Y les voy a mostrar toda la parte que salió. Prácticamente se liberó. Yo diría que ellas tienen como un rejuvenecimiento, si podíamos llamar así. Y hay un crecimiento antiguo y luego un crecimiento nuevo. Esto de aquí no hay que tocarlo mucho porque fíjate que todas estas raíces están muy verdes, adheridas al sustrato en manera excelente. Así que esa parte no la vamos a tocar. Solo estoy quitando raíces que estén como estas, marrones, en hilitos, secas, huecas o partes de ellas que pudieran estar también así como esta. Pero de resto no le voy a quitar todas las demás raíces que tiene buenas, excelentes, verdes. Ni tampoco le voy a quitar el sustrato que está adherido. Aquí tiene varas florales antiguas. Las voy a quitar también. Mira, aquí tiene otra. Tenía más o menos como unas cinco varas florales. Imagínate los años que tiene esta orquídea conmigo. Y esto es un tallo tan duro. Realmente es bien, bien fuerte. No diría que leñoso, pero sí bastante fibroso, bastante fuerte. Y les muestro que saltó para allá. Miren el pedazo que acabo de cortar. Tiene incluso un poquito aquí de leño, lo cual las hace muy resistentes. Y miren toda esta partecita que le acabo de quitar de acá. Ahora voy a volver a colocarla en su maceta original. Pero ya ustedes van a ver el cambio porque va a quedar totalmente vertical. Y me voy a asegurar de que unas raíces que estaban por fuera, queden por fuera. Y las que estaban dentro de la maceta, pues que queden nuevamente dentro de la maceta. Le debemos hacer todo lo posible para que la orquídea mantenga su estructura natural. Por aquí me quedó una raícita. Se la vamos a quitar. Una vez que tenemos la orquídea acá, la vamos a colocar en posición. Y vamos a comenzar a agregar el sustrato por todos los lados. Como pueden observar, el sustrato va a ir entrando en toda esa malla de raíces. En toda esa porción, como acá, puedes ver que allí hay toda esa red o net de raíces. Y por ahí va a entrar el sustrato. Poco a poco vamos llenando. Y hacemos posible que ella quede bien fijada en el sustrato. Aquí tengo la raícita que les mostré al principio, que está como curvada hacia abajo. No la quiero perder, la quiero dejar afuera porque ella ya venía, se formó afuera. Ella ya venía allí, fuera del sustrato y la quiero dejar ahí. Entonces, como puedes ver, estoy reutilizando el sustrato porque está bueno. Lo que estaba era demasiado seco y por eso tal vez la orquídea también está tan deshidratada. Y ya vamos a ver que va a mejorar. En un próximo episodio yo les voy a mostrar los progresos de ella. Cómo la van a ver hidratadita. Y por supuesto, esperando que las flores abran. Hay un video aquí en mi canal que puedes ver, te lo voy a dejar enlazado aquí, acerca de cómo tratar a una orquídea deshidratada. Y lo puedes ver dando clic aquí arriba, te lo voy a dejar enlazado. Tú colocas aquí en YouTube, la doctora de las plantas, cómo recuperar una orquídea deshidratada o cómo salvar a una orquídea deshidratada. En todos los casos, cuando ya vas llegando al fin de la colocación del sustrato. Fíjense que lo he hecho aquí sobre la mesa para que ustedes no se perdieran ningún detalle. Puedes también hacer unos golpecitos. Le das así para que el sustrato calce en toda esa malla de las raíces, pero que no las rompa. Si nosotros forzamos la raíz, la podemos dañar, la podemos romper. Esta es la que estaba por debajo del pote. Voy a dejar por aquí encima, dándole la vuelta como venía ella. Y la voy a tapar un poco con el sustrato. Les muestro todo lo que le hemos quitado a la orquídea. Ya no estaba haciendo nada en la planta, todo esto. Y además estaba haciendo que ella se postrara. Las hojitas las voy a limpiar con Lustror, que es un abrillantador natural que limpia, protege y además nutre. Así que se aplica muy fácil, viene listo para usar. Les dejo el enlace al producto. Es totalmente orgánico y es amigable con tu orquídea. Además puedes usarlo con otras plantas como cheflera, ficus lirata, monstera. Una cantidad de plantas de interior que se llenan siempre de polvo, que pueden tener también restos de insectos, de hongos, de cochinilla algodonosa. Todo esto te sirve para mantener tu planta limpia e hidratada. La peor hojita es esta de aquí abajo. Posiblemente pueda perderla. Puede comenzar a ponerse amarilla hasta caerse. No lo sabemos todavía. Yo espero haber hecho este trasplante a tiempo. Tenía esto pendiente hace muchos días, pero no lo había podido hacer. Y en realidad lo que me forzó a grabarles hoy este video, pero así como que ya medida de emergencia, es que la vara floral tiene botoncitos que no quiero perder. Eso lo voy a lograr también aplicando Rise 8 Plus, que es comida para orquídeas. Es Orchid Flower Power. Lo aplicas aquí abajo en el cuello de la planta, que es donde nacen las raíces nuevas y sobre todas las raíces que tenga por aquí, que son raíces aéreas. Ya ustedes saben que las orquídeas son epífitas, por lo menos las Phalaenopsis. Y aquí vamos agregando todo el producto. La orquídea va a estar feliz porque está hidratada, tiene sus hojitas limpias. Y además la hemos regado bastante bien. Después de todo este proceso, ¿cuándo voy a regar y qué voy a hacer con esta orquídea? Esta orquídea la voy a colocar ahora dentro de la casa, detrás de una ventana donde reciba luz intensa natural. Y la voy a regar una vez por semana por inmersión. Y si veo que todavía el sustrato está bastante húmedo, entonces solamente voy a rociar agua por aquí, por arriba del sustrato. Esa técnica te la voy a dejar enlazada aquí arribita para que puedas ver cómo regar con rociador y cuáles son los cuatro métodos de riego que puedes utilizar con tus orquídeas. Siempre es un gusto dejarles contenido de valor. Resuelvan los problemas de sus orquídeas utilizando mis productos. Abajo en la cajita les dejo el enlace a todos ellos y los espero en una próxima oportunidad. Por último y casi se me olvida colocarle nuevamente el nombre. Esto me permite saber la proveniencia de la orquídea, quién me la regaló o dónde la compré o cómo llegó a mis manos. Y también me permite recordar en cuál video se las he dejado, cuáles eventos o cambios les he mostrado con ellas. Y así voy dejándoles a ustedes contenido de valor. Así que ya tiene su etiqueta Georgia. La voy a dejar como les dije aquí dentro de la casa y los espero en un próximo video. Chao, chao, chao. Si es primera vez que estuviste por aquí, te invito a suscribirte haciendo clic al botoncito aquí a la derecha y luego activar la campanita. Recomendar mi video, dejarme un comentario, cuéntame qué harías tú si tuvieras una orquídea como esta. ¿Te ha gustado el procedimiento? ¿Te atreverías a sacar a tu orquídea de su maceta original aún cuando tiene vara floral? Cuéntamelo en los comentarios porque estaré muy feliz de leerte y te responderé. Así que hasta la próxima. Chao, chao, mis guardianes y guardianes de planta.